¿Qué es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? ¿Qué es el Instituto Nacional para la Educación? Con los servicios de los directores y jefes de departamento administrativo en cada una de las de INS y se les solicitará su colaboración para el cierre administrativo de estas oficinas. En las últimas 64 empleados, informó el organismo en comunicado. Sociedad INE comienza campaña en redes para evitar su desaparición. El INE explicó que, debido a estos cierres, tendrá que realizar modificaciones a su estructura orgánica para garantizar su presencia en todas las entidades de la República, pues aún siguen teniendo un encargo constitucional. El 1 de febrero desaparece la coordinación general de las direcciones del INE en las entidades federativas y en su lugar se crea la dirección. General de operación regional, con una estructura básica de personal, añade el comunicado. Junto a estas medidas, tampoco renovarán el contrato de 218 trabajadores eventuales que laboraban en las oficinas centrales, donde también desaparecerá Dirección General de Investigación e Innovación. A pesar de que planteó diversos escenarios para evitar llegar a la toma de estas acciones, las circunstancias presupuestales actuales no lo permitieron, justificó el organismo. Desde la aprobación del presupuesto 2019, la Junta de Gobierno del INE ha manifestado su descontento por la reducción presupuestal de 300 millones que le aplicaron, pues significó recortarle más de 40% respecto a 2018, pero no solo eso, el lunes los consejeros del INE criticaron la iniciativa de reforma educativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, a la cual calificaron de política más que educativa.